Buenas tardes, que bueno volverlos a ver Les cuento que a pesar de tanto invierno Ustedes se han dado cuenta de todo lo que ha llovido Llevamos prácticamente medio año de invierno Los últimos dos o tres meses han sido bastante, bastante lluviosos Eso nos ha atrasado un poco los trabajos externos Pero bueno, les quiero contar esta maravilla Imagínense que estamos parados aquí en toda la mitad de nuestra cancha sintética Ya la ven, está lista para estrenarla Para que nos pongamos de acuerdo, vengamos a jugar un partido Una cancha fútbol 7 Está perfecta, quedó muy, muy, muy chévere Entonces, para todos los deportistas, para los muchachos que quieran jugar Aquí ya está disponible, podemos cuadrar que vengan cualquier día a jugar acá Siempre y cuando el clima nos lo permita, ¿no? Hoy, esta tarde, está haciendo un solazo increíble Y eso nos permite trabajar Pero miren, ayer nomás el aguacero que cayó Entonces, muchas, muchas gracias por seguirnos acompañando Y aquí nos veremos pronto Crean que estamos haciendo hasta lo imposible Por seguir trabajando aquí en la ciudad educadora Bueno, y ahora estamos en, puede ser, yo creo, mi parte favorita Y es esta cancha de fútbol Con medidas profesionales, reglamentarias Ya terminamos la siembra de la grama Nos toca esperar unos meses, tal vez dos meses Mientras la grama se entrelaza Mientras ella se amarra más Ya le estamos haciendo un poco del mantenimiento necesario Y por ahí en dos meses y medio, tres meses se poda Y ya queda para poderla usar este año Entonces, yo creo que, no sé si estarán en finales O no sé en qué estarán de los intercursos Pero pues aquí tendrían que ser las finales de fútbol Y esto es para todas las familias Igual cuando esté disponible ya para usarla Todos cordialmente invitados Tenemos que hacer campeonatos de fútbol Tenemos que hacer integración de los papás De las mamás De las familias De toda la familia Y disfrutar de este escenario Que quedó una maravilla Entonces, por ahí unos dos, tres meses Estará disponible para que también la usemos Y esta semana Empezamos a construir nuestra cancha de tenis En polvo de ladrillo Entonces, a pesar de los inconvenientes del clima Y de la lluvia que ha sido tan grande este año Pues seguimos nosotros aquí trabajando Haciendo nuestros campos deportivos Y todas las cosas que de alguna manera Nos faltan por completar Pero ahí estamos haciendo Queríamos de verdad terminarlas en el tiempo Que habíamos planeado Pero las circunstancias externas del clima Nos lo impidieron haciendo toda la parte externa Entonces, bienvenidos a nuestra cancha de fútbol Vuelvo y le repito Una cancha de fútbol con medidas reglamentarias Una cancha de fútbol profesional Estamos también ya haciendo Cotizaciones para hacer graderías Y aquí vamos a disfrutarlo Y aquí vamos a disfrutarlo Y a pasarla de maravilla Entonces, de verdad que Es muy, 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 muy satisfactorio Y estamos muy contentos De ya tener estos campos deportivos En este nivel Muchísimas gracias Y nos seguimos hablando ¡Chao! ¡Chao! Gracias por ver el video.